Uh, 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 uh Allá en mi tierra, donde el monte se estribe el campo a la costa lluv Siendo un florido que en su silencio recuerda que era agua azul Puso sus mares, hijas y cheras llenas de gloria La, la, la Y a sus setentas, a sus hongas, a aquellos bravos del Paraguay Yo quisiera cantar, recorrer con pasón, en la llave de compañía, yo puedo vivir Prenacitos del cielo, con su silencio, con su silencio, con su silencio, con su silencio, con su silencio Y a sus hongas, a sus hongas, a sus hongas, a sus hongas, con su silencio, con su silencio piso su silencio ¡Uh, uh, 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 Resident Evil 2 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 7 9 7 8 8 8 9 8 8 10 7 8 8 9 9 10 9 8 11 12 12 Quedó su puesto de abasar oiga de Guaraní Hoy quisiera cantar de tu rojo Pasado en la clave contiene de un pueblo vivir Pedacito de tierra volando Esperanza de la iglesia de Guaraní Yo corríba soltando su mano en un mundo Como los testigos de todo el sur Y sin luchas penaces sufren resistencia Pusieron los héroes En la costa de la iglesia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yukiri de Osiriba, jaupepe unbe uva, y ya pira el bañandere cofé Puejare unaje bombyye o mimiba, ombra se pasaba a mi taru y pwe A unbiba cojina tupa o renoiba, mamba por a boba, mita y mimi Aja, yo era java y llego a caraba, a costa ñullara, jaupepe unibí Yukiri de Osiriba, jaupe unibí Iyohi pijate se apirá, viva el Paraguay, a o ñora y no Moñi pire, a camba tuya, a curepi por a oye piro No tine te y pa moja pui beba, oi beico beba, tomo me u Va a irse y te pa' peñan de cuera, mi ximie, va a ir a va a su Yo quería decirle va a un pepeón de uva, ella piraeva, ya te dejo ver Y jare o va a rebombo y ya o mi mi va, o va a ser pa'jaba, mi tal uve A un mi va a cojina, tu pa'o, renaiva, me va por a boba, mi tal y mi mi Aja, yo voy a la java y llevo a caraba, a costa yuyara, un pepeón, mi mi A costa yuyara, un pepeón, mi mi